El cantante y compositor británico George Michael ha muerto a los 53 años. El músico ha fallecido en su casa durante el periodo navideño, ha informado su representante. Michael, icono de la música pop en las décadas de los 80 y 90, se hizo famoso con el grupo WAM y luego continuó su carrera musical en solitario. En casi cuatro décadas de trayectoria profesional, el artista londinense vendió más de 100 millones de discos. Su representante no ha dado ninguna información adicional sobre las causas de la muerte del cantante, que en los últimos años había sufrido problemas de salud. En el año 2011, Michael se vio obligado a cancelar varios conciertos al ser ingresado por una neumonía que estuvo a punto de acabar con su vida. Este mes se había anunciado que el productor y compositor Naughty Boy estaba trabajando en un nuevo álbum con George Michael. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!